Buenos días ¿Dónde está la promoción en esta? ¿Viniste, no? ¿Sí ves? ¿Qué le vas a llevar? ¿Vos lo a este lado? ¿30? No, te apago a este lado ¿No es una bolsita? No, tómelo a este lado ¿Para las papas? Sí Ah, te las embolso a este lado Clarito No, me las de este lado Yo creo que te quites de este lado Quiero hablar con tu gerente ¡Gracias!